El sol se refleja, espejo en la tierra Mi raza que se espera levanta sus cosechas Dentro de los hombres un sueño germina Con luz verdadera y eterna fantasía Suenan las guitarras, dulces melodías Baten mis entrañas empujando las semillas La, 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 la No harás Vente de la madre que a todos cobijan Mira y date cuenta, es el suelo que pisas En vez que uno se nacen, llantos y alegrías Para crecer no pierdas la esencia de la vida Te siento un abrazo, todo lo que alguien te espera Te siento un abrazo, todo lo que alguien te espera Suenan las guitarras, dulces melodías Traten mis entrañas, buscando la semilla